bienvenidos a sábados con adriana el día de hoy vamos a estar preparando esta deliciosa receta para que usted la preparen donde quiera que ustedes estén comencemos los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta receta son aceite mondongo aquí tengo dos libras de mondongo ya están bien lavaditas las he desinfectado ustedes las ponen a hervir por más o menos 15 minutos y esa agua se la botan después de lavarla bien con limón y ya vuelven otra vez y le dan otra jugada con limón y ya queda lista entonces ya es al gusto de ustedes una tacita de zanahoria una tacita de alberjas tres papas dos tomates estos están pelados previamente pelados una hojita de laurel en este caso tengo dos pedacitos porque está partidita aquí tengo una cucharada de condimentos aquí tengo ajo sal en polvo y un poquito de caldo de pollo una cucharadita de color una cucharadita de sal dos tallitos de cebollín en la parte blanca y la parte verde media cebolla cabezona así mediana blanca un pedacito de yuca está la yuca para que no las conocen casabe también vamos a estar utilizando un tallito de apio y tengo dos pedacitos de huesito de cerdo que es de la parte de la chuleta dos pedacitos así de este tamaño que tengan huesito y vamos a estar utilizando una libra de carne de cerdo picadita de este tamaño bueno lo primero que vamos a hacer es colocar el mondongo a pitar aunque ya lo he hervido por 15 minutos y boté el agua y lo limpie bien para que quede así bien blanquito lo vamos a poner a pitar más o menos por media hora pero en este caso lo voy a colocar con los 2 huesitos de cerdo vamos a agregar lo que es el condimento la sal el caldito de pollo y el ajo el caldo de pollo es opcional vamos a agregarle el color y la sal también vamos a agregar el agua yo le agrego en este caso poquita agua para que se cocine más rápido pero entonces ustedes pueden agregar la cantidad de agua que quieran yo le voy a agregar esta cantidad y luego le voy a agregar más pero entonces vamos a cocinarlo así vamos a taparlo y lo vamos a dejar por media hora mientras tanto vamos a pelar lo que es la yuca y vamos a organizar lo que es el revuelto que vamos a echar pero en este caso les quería enseñar cómo se pela la yuca ustedes abren así y hacen una una zanjita la a la a la cáscara por encima y la van levantando es muy fácil mire así así eso es un poquito difícil a veces de de pelar porque tiene cera encima porque aquí donde yo vivo es muy difícil conseguir la fresca entonces la traen así y así se conserva mire se conserva fresquita el que no tenga la yuca así fresca puede comprar la congelada que también la venden en las tiendas mexicanas o en las tiendas asiáticas ahí consiguen yuca muy fácil después de pelar la pican y le van a sacar esta esta semillita una raíz que tiene ustedes así le sacan esa raíz porque es una tirita que es muy eso no se come entonces así les queda limpiecita después de pelarla hacen eso le quitan esto vea eso lo tiene por dentro la la yuca mientras que el mondongo se va picando se va picando vamos a echar dos cucharadas de aceite aquí y vamos a hacer un guiso echamos sal una cucharadita de sal pequeña recuerden que la sal es al gusto lo dejamos que se caliente y vamos a agregar la cebolla un guiso la cucharadita de sal antes voy a echar lo que es el apio y echamos el tomate lo vamos a sofreír más o menos por cinco minutos vamos a asegurarnos que quede todo bien bien sofrito, que se deshaga bien el tomate ya después de tenerlo así miren que ya el tomate se ha disuelto así, entonces lo vamos a sacar a la licuadora y lo vamos a licuar bueno después de retirar lo que es el guiso vamos a agregar aquí la carne y la vamos a sofreír un momentico vamos a sofreírla un momentico le voy a agregar un poquito de aceite, nada más un poquito y le voy a agregar un poquitico de sal nomás, un poquitico una pizquita como decimos nosotros y vamos a freírla en temperatura alta aquí lo que hice fue que le agregue las papas, el guiso, la zanahoria y las hojitas de laurel no quedó en el vídeo que se había apagado en la cámara pero quería que supieran que fue lo que le agregue y como no le dije los ingredientes que el ajo le agregó una media cucharadita de pasta de ajo olvidé colocarlo en los ingredientes o pueden colocarle un dientecito o dos dientecitos de ajo bueno, ahora lo vamos a mezclar así la carne, el guiso que licuamos y le echamos un color, una cucharadita de color ahora le vamos a agregar el agua y una vez la aprovechamos en la licuadora y jugamos el poquito de guiso que nos había quedado y vamos a poner a hervir esto un rato vamos a ponerlo a hervir más o menos por 20 minutos para que la carne se ablande le acabé de agregar lo que es la yuca la dejamos que se guise también por 20 minutos pero antes de que se siga guisando vamos a agregar lo que es el caldo donde hemos cocinado el mondongo y el hueso la sustancia del huesito y el mondongo ya está ahí entonces ya vamos a dejar a que hierva para que se cocine más o menos por 20 minutos mientras tanto voy a picar lo que es el mondongo han pasado 15 minutos y ahora lo que voy a hacer es que voy a regresar el mondongo que ya está picadito lo vamos a colocar en la sopa mezclamos voy a agregar lo que es las alberjas y vamos a retirar como las hojitas de laurel que habíamos echado porque ahora sí lo voy a dejar que se cocine ya hasta que esté en este punto vamos a probar como está de sal quedó delicioso le voy a agregar un poquito de salsa de tomate tampoco se la puse en los ingredientes una cucharadita de salsa de tomate al gusto y ya y quedó perfecto mezclamos si ustedes no quieren que les quede tan sequito ustedes le pueden agregar agua caliente depende del espesor que ustedes quieren que les dé le agregan un poquito de agua caliente ya vamos a apagarlo y vamos a dejar que repose más o menos unos 10 minutos y les muestro como queda bueno vamos a ver cómo nos quedó esta deliciosa sopa de mondongo wow quedó con un sabor increíble miren ese mondongo quedó con un sabor increíble qué delicia quedó súper suave y lo voy a acompañar con un delicioso arroz blanco y un aguacate miren esa yuquita esa zanahoria el toque de la carne de la costillita le dio un sabor espectacular seguro que les va a encantar wow qué delicia los voy a invitar a que preparen esta deliciosa receta también a que la compartan con su familia y también los voy a invitar a que le den click a la campanita para que ustedes sean los primeros que dan los videos que estoy subiendo a que dejen abajo los comentarios que yo los sigo leyendo y sigo compartiendo todas esas recetas que ustedes me piden y también los voy a invitar a que compartan este canal con sus familiares con sus amigos con todas las personas que ustedes conozcan para que así seamos una familia más y más grande y yo me voy a quedar disfrutando el día de hoy de esta deliciosa receta y recuerden que el chef de su casa es usted y el chef de esta casa soy yo aquí y y y y y y Gracias.